Yo personalmente me solidarizo, señora Mitzi, con su movimiento y con sus acciones. Mi mamá creció a orillas del río Pacora. Y desde pequeña íbamos a ese río en tema de recreación familiar y es triste la condición del río Pacora y los ríos de las zonas aledañas. Es triste cómo se ha crecido la población de forma desorganizada y desmedida ocasionando que la calidad de vida de los vecinos del área se vea afectada. Recientemente, porque siempre digo que cuando uno ve esos temas así los ve muy generales, pero todos tienen nombre y apellido y todos tienen cara. Recientemente mi hermano vendió su casa en los lotes de Pacora precisamente por todas esas afectaciones. Él compró una finca con su casa precisamente para el retiro y resulta ser que eso le causó más estrés que tranquilidad. Y es por eso los entiendo y sé cómo se sienten. Y voy a rescatar una frase que usted mencionó, que es el clamor de la comunidad. En las juntas comunales necesitamos gente capacitada. Pero los recursos de las juntas comunales no dan, porque son profesionales y hay que pagarles como tal. Porque es bíblico que cada trabajador se merece su salario. Y eso, quiero acotar eso, porque nosotros no necesitamos plata, necesitamos recursos, recursos para cubrir ese clamor. El viernes yo caminé en la comunidad de Diablo y el clamor se hizo sentir, la gente está desesperada. Dirían que Diablo es una comunidad en el área revertida donde todo el mundo vive bien. Percepción, no es cierto. Fui a una casa de un señor que tiene cáncer y en la parte de atrás de su casa hay un río que huele a marisco. Y qué casualidad que cerca de esa casa hay una planta procesadora. Señores, ¿qué está pasando en este país? Hay que poner orden, hay que cuidar nuestros ríos, hay que cuidar nuestras cuencas hidrográficas. Pero eso no lo podemos hacer desde la Junta Comuna si no tenemos recursos. Nosotros tenemos toda la voluntad, la disposición, las ganas de trabajar. Yo ahorita estoy esperando a ver qué pasa con los nombramientos del municipio, a ver si el fondo de funcionamiento me da para contratar la especialista en ambiente que usted dice y la especialista en gestión social. Y yo creo que es la voz de mis compañeros en general. No podemos atender a las comunidades sin recursos. Eso es lo que nosotros necesitamos y hago el llamado de atención, por favor, para que nos apoyen. A las juntas comunales diariamente se apersonan cientos de personas pidiendo múltiples necesidades, para cubrir múltiples necesidades. Y nosotros, nuestra función como representantes es procurar la mejor calidad de vida posible dentro de lo que pocamente podemos hacer desde la Junta Comunal. Así que dejo esto acotado, que conste en acta. Muchas gracias, señora Mitzi, y a todos los que la acompañan por el esfuerzo. Los invito a que sigan la lucha porque es importante la defensa de nuestros ríos, de nuestros bosques y, sobre todo, de la calidad de vida de los moradores de todas las comunidades.